Corazón, haz lo que quieras hacer, pero despacio, ¿qué sabés? Ya, yo, la última ocasión, que más nos podamos hacer, ay, corazón. Bésame, poquito a poco, es que, y me está dando más, yo más allá. Bésame, tú como sabes que no te gustará lo que habrás probado, lo que será, por la mañana nadie sabe lo que será, solo hagámoslo. Corazón, lo que quieras hacer, hasta tu paso. Corazón, que esa vez, te amo, la última ocasión, que más nos podamos hacer, ay, corazón. Y bésame, poquito a poco, es que, y me está dando más, yo más allá. Corazón, que 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 más allá.